Un drama. Vive una familia de Chigorodó, Urabá, antioqueño, a causa de un alias. Se trata de Cumbamba, seudónimo con el que al parecer son conocidos dos hombres diferentes, capturados en un mismo municipio como presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo. Margarita Rivilla Vélez vive en Medellín, pero su hermano, Elmel Vladimir Rivilla, uno de los supuestos Cumbamba, vive en Chigorodó. El pasado 23 de enero la llamó y le dio una noticia inesperada. Me llamó y me dijo, Margarita, me tienen detenido, yo inclusive pensé que era una broma. El 19 de febrero la policía anunció la captura de Wilson Alberto Durango, también conocido como Cumbamba. Ante esto, la angustia se apoderó de la familia Rivilla Vélez. Veo que hay otro alias Cumbamba, entonces hay dos alias Cumbambas, los dos están siendo sindicados de los mismos delitos prácticamente, los dos son de Chigorodó, los dos están en el mismo lugar de prisión. Por medio de este comunicado entregado a Noticias L Medellín, el departamento de policía de Urabá explicó. Los procesos investigativos anteriormente descritos son procesos judiciales diferentes, con noticias criminales y hechos distintos, por lo cual las dos personas relacionadas no son la misma. La única coincidencia es sus alias, ya que los dos son conocidos como alias Cumbamba. Con lágrimas en sus ojos, Margarita pide una investigación más exhaustiva para el caso de su hermano, al insistir que se trata de una confusión. Yo pido que por favor a las autoridades competentes investiguen esta injusticia, porque si ya atraparon al verdadero alias Cumbamba, él no debería estar ahí a preso. Mientras se resuelve este dilema, ambos Cumbamba quedaron a disposición de la Fiscalía 28 Especializada de Apartado y a ambos se les ordenó medida de detención intramural.